Bebita, cuando me dijeron que venías a visitarme, no lo podía creer. ¿Cómo estás, mi amor? Papá, estás canoso. Tu pelo. Ya supe que te sentenciaron a 50 años de cárcel, papá. Sí, sí, así es. Pero lo único que me mantiene vivo eres tú, mi amor por ti. ¿Por qué tardaste tanto en venir a verme? Han pasado casi dos meses. Te he mandado infinidad de recados con el abogado que ha ido a la prepa. Te he hablado a casa de tu mamá, pero nadie contesta. ¿Dónde estás viviendo? Mi mamá se casó con Horacio, papá. Ya estoy viviendo en casa de Lucía. Tú, otra hija. Estoy viviendo con mi hermana. ¿Y qué piensa ella de todo esto, hija? ¿Y cómo quieres que tomemos el hecho de que eres un narcotraficante, papá? ¿Cómo quisiera romper este cristal, traspasarlo, para poder abrazarte, mi hijita? Pon tu mano aquí junto a la mía, por lo menos, mi amor. Ponla. Ponla. Papá, solo vine a preguntarte por qué, por qué te volviste narcotraficante. No, 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 no quiero hablar de eso, bebita. Quiero saberlo. Pues, eh... Fue hace muchos años, bebita. No habías nacido todavía. Mi padre, mi venerable padre, había muerto por culpa de Horacio de la Macorra. Yo estaba en la más absoluta ruina. Fue el destino. Conocí a un hombre que me empezó a ayudar, me brindó su amistad, me procuraba, se interesaba por mi situación. Y todas estas atenciones, a cambio de que yo simplemente llevara unos paquetes. Yo, yo, yo no sabía con exactitud de qué se trataba. Después, empecé a conocer a hombres más importantes, más poderosos, hasta que un día descubrí que esos paquetes eran droga. Yo ya me había acostumbrado al dinero. Y bueno, pues, así empecé. Adquirí poder, riqueza. Me hice millonario. Conocí a tu madre, me casé con ella. Naciste tú. Y te convertiste en la razón de mi existencia. Y como te dije antes de que me detuvieran, una vez dentro de la organización, ya no te puedes salir, ya no te dejan salir, bebita. Esa es la historia. Pero eso no importa, hija. Lo único realmente importante es si tú, mi hija, mi bebita adorada, puedes ser capaz de perdonarme. Por favor, hijo. Voy a pagar por lo que hice, encerrado en este lugar el resto de mi vida. Lo único que quiero es que tú me perdones. No, papá. No te puedo perdonar. Nunca te voy a perdonar. Nunca. Nunca. Nunca te voy a perdonar. Y no te puedo perdonar. Porque las drogas que tú vendías son las drogas que yo consumí. Que consumió el terco. Por eso se murió. Tú lo mataste, papá. Tú lo mataste. Tú, tú lo mataste. Drogas que tú vendías son las que consumió Manuel. Y ahora está luchando en un centro de rehabilitación por recuperarse. Y no, no, no te puedo perdonar, papá. ¿Por qué? ¿Por qué eres un asesino? ¿Por qué muchos jóvenes han destrozado su vida por tu culpa? ¿Por qué eres un narcotraficante? ¿Por qué? Y no te puedo perdonar. Porque personas como tú, como tú han envenenado a la juventud. La han enloquecido. Por tu culpa. Por tu culpa. ¿Cuántos están en la cárcel, papá? ¿En el manicomio? ¿Por qué? ¿Por qué? Que han muerto. Además, rompiste la promesa que me hiciste, papito. No hacerme daño, José Luis. Perdóname, bebida. Por el amor que te tengo. Por el amor que nos tenemos. Perdón. Perdón. Yo... Yo no te quiero, papá. Tu imagen... Se me derrumbó. ¿Sabes? Para mí... Para mí no existes como padre. Ya no puedo quererte. Ya no. Víjita. Y no... No voy a volver a verte. Pero, hijita... Te ruego, te lo suplico. Te necesito, perdón, hijita. Perdón. Hasta nunca. Don Eugenio de la Peña. Que Dios te perdone. Mi hijita, bebita, bebita, no me dejes. Mi hijita, mi hijita, no te vayas, por el amor de Dios. Sin ti no sirvo para nada. Mi amor, perdón. 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 ¡Gracias!